Somos de la ciudad de Bogotá, pues la verdad, pues allá nos amenazaron y allá me mataron mis dos hijos. Me mataron un niño de 7 años, mi hijo de 20 años y pues la verdad, nosotros tenemos mucho miedo, pues, de que nos vuelva a pasar lo mismo, porque, pues, tampoco, ahí también me mataron mis papás, entonces, pues la verdad, nosotros queremos una ayuda para podernos ir a viajar rápido. Yo tengo dos hijas más y ya las tengo por allá en Boyacá, ya una de 27, mi hija de 15 y mis dos nietos. Entonces, pues la verdad, ya nos están esperando allá cada rato, me llaman, porque, pues, la niña de 15 está muy enfermita, está preocupada. Nosotros cuando llegamos, nosotros veníamos de Bogotá antes, una señora nos dijo que ella nos iba a dar un trabajito en el otro pueblo, más de para allá. Entonces, nos dejó allá y mentiras, no, ella no nos dio trabajo ni nada y nos dijo que ella nos iba a colaborar. Y duramos como cuatro o cinco días durmiendo en el piso. Entonces, el presidente de acá, pues, él nos vio y, pues, gracias a él, que Dios me lo bendiga, por él, estamos acá en el salón comunal, gracias a él que nos ha colaborado, nos han ayudado, nos han traído comida, pues, ropita, bendito el Señor.